Hallar un número de dos cifras igual al triple del producto de ellas sabiendo que la diferencia entre las cifras de las unidades y las decenas es 4. Número de dos cifras como no se sabe le colocamos a B y esta rayita arriba que significa que es un número de dos cifras. Si no hubiera esa rayita podría ser multiplicación, ¿verdad? Ya está. Igual al triple dice este número es igual al triple, triple es multiplicación por 3 del producto de ellas A por B. Así que este es el producto sabiendo que la diferencia entre las cifras de las unidades y las decenas es 4. Menciona primero a las unidades, ¿verdad? Unidades y las decenas que sería A. Unidad, decenas, si hubiera más sería centena, etc. Un 4, ya está, la diferencia, o sea la resta. ¿Cómo lo resolvemos? Allá, primero arriba para que no haya esta raya, ¿qué podríamos hacer? Para que desaparezca esa raya, primero colocamos esta cifra, más, y a la siguiente multiplicado por 10. Así, 10 por A. Si hubiera otra, por 100. Si hubiera otra, por 1000, para ese lado. Acá podemos, de esta segunda ecuación, podemos despejar, ¿verdad? El B podemos despejar y el menos A se traslada donde esté el 4, sería 4 más A. Ahora, justo así. Y esto para poder reemplazarlo en la parte de arriba. O sea, esto va a ir arriba. Acá, en otras palabras, ¿verdad? Ya está. En vez de este B, entonces voy a colocar 4 más A. Así. Más, ahora baja 10 A y todo igual a 3 AB. A más 10 A se puede sumar, ¿verdad? Sería 11 A. 3 A. Ah, acá el B. El B lo tenemos acá, lo puedo reemplazar. Para que no haya paréntesis, el que está afuera va a entrar a multiplicar. 3 A por 4. Primero 3 por 4, 12 con el A. Ahora 3 A por este más A. Primero el más. Ahora 3 A por A. 3 A elevado a la 2. Porque A por A es A elevado a la 2. Listo. Luego, siempre que haya algún término con exponente 2, tenemos que igualar todo a 0. O sea, todos ellos se van para el otro lado y acá se queda 0. Primero colocamos el que tiene mayor exponente. Ahora, los demás. 12 A. Acá más 11 A pasa como menos 11 A. Y acá el más 4 como menos 4. Así. Ahora, lo copiamos para desarrollar 3 A a la 2. Ahora acá. 12 menos 11 es 1. 1 A. ¿Verdad? O sea, A nada más. Menos 4 igual a 0. Justo así. Se puede desarrollar aplicando el método del aspa simple o fórmula general. Con aspa simple es más corto. A ver. Dos números que multiplicados te de 3. 3 por 1. 3. Que te de A a la 2. A por A. ¿Verdad? Listo. Ahora, a ver. Que te de 4. Por ejemplo, 4 por 1. Ahora, dos signos que multiplicados te de menos. Puede ser más por menos o menos por más. A ver. Acá el menos y acá el más. Vamos a comprobar. Multiplicamos en diagonal y me tiene que salir lo que está al medio. A ver. 3 A por menos 1. Menos 3 A. 1 A por 4. 4 A. Menos 3 A más 4 A es 1 A. A positivo. ¿Verdad? Si salió lo mismo. Significa que está bien. Entonces, copiamos de frente. A ver acá. 3 A más 4 igual a 0. 3 A más 4 igual a 0. O la segunda. 1 A que solamente es A menos 1 igual a 0. Por acá. 4 A más 4 va a pasar como menos 4. 3 que está multiplicando pasa a dividir. Pero A es parte de una cifra. Las cifras van de 0 a 9. ¿Verdad? Pero cuando comienza en el numeral va de 1 a 9. No puede ser fracción ni decimal. Así que descartamos esto. Acá sí. Menos 1. Pasa como positivo. 1. Ya está. Entonces sería A igual a 1. Y ya tenemos A. Entonces ya podemos hallar B. Reemplazamos acá. Sería 4 más A que vale 1. Sería 5. Listo. ¿Qué más? La pregunta. Hallar el número de dos cifras. ¿Cuál es el número entonces? El número con el que comenzamos era AB. Entonces ponemos AB. Primero A que es 1 y B es 5. El número sería entonces 15. Y listo. Respuesta final.